Gente y niña Conmigo al mar Que en la playa Tengo un majer Hogaremos A dos de él Que ahí Solo se sabe Amar Ay Rubita Si tú supieras Ay Rubita Si tú supieras Ay Rubita Ay Rubita Si supieras Si supieras Dame, dame Amar Que en la playa Tengo un majer Hogaremos A dos de él Y solo se sabe Amar Ay Rubita Ay Rubita Si supieras Ven te niña Conmigo al mar Que en la playa Tengo un majer En la playa En la playa En la playa Tengo un majer Ay Vente niña Tengo un majer Tengo un majer Tengo un majer Tengo un majer Vente al mar Bueno, pero también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!